Estamos haciendo el curso de RCP, que es Reanimación Cardiopulmonar y de Primeros Auxilios. Nosotros, como primera instancia, decidimos hacer este curso para todos los trabajadores de la sanidad, para todos los trabajadores de todas las áreas, cocineros, administrativos, mucamas, enfermeros. Así que consideramos que es sumamente necesario que los trabajadores sepan todas las herramientas, qué hacer ante una situación de muerte súbita. Y te cuento que estamos coordinando para que el año que viene una serie de actividades para ser abiertos a todos los gremios a través de la CGT y a través de la región centro, de la cual formo parte. Así que, bueno, con los compañeros que vinieron hoy de ATEM, que es la Asociación de Técnicos en Emergencias Médicas, estamos llevando adelante esta increíble actividad que es muy beneficiosa para todos los trabajadores. Es importante tener el conocimiento, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo puede estar en una situación de emergencia. Es increíble porque recién yo estaba viendo todas las maniobras que uno las desconoce, tanto para adultos como para niños. Así que es sumamente valioso tener ese conocimiento. El gran desafío de la salud está, además de la prevención, en la primera respuesta. La primera atención que la puede dar cualquiera de nosotros, con un poco más de conocimiento o menos, pero que somos los primeros que estamos frente a alguien que tuvo un problema de salud. El protocolo de muerte súbita siempre en todos lados se reconoce igual. Es un protocolo mundial que lo que uno, además de ver que el escenario sea seguro, es evaluar la conciencia y la respiración. Si la persona está inconsciente y no respira, activar un servicio de emergencias, porque es importante que lleguen. Pero en ese tiempo, entre que la persona está inconsciente y no respira, y el servicio de emergencias, nosotros tenemos que hacer algo. Y ese es el desafío de esta enseñanza. Es enseñar qué hacer. Ni salir a los gritos, ni quedarnos parados mirando, sino tomar en el centro del pecho, poner nuestras manos, y hacer compresiones en el centro del pecho fuerte y rápido hasta que llegue al servicio de emergencias. O que pueda llegar un desfibrilador automático, que hoy en muchas partes del país ya se empieza a hacer obligatorio y empiezan a haber. Pero con la compresión fuerte y rápido en el centro del pecho, en una persona adolescente o adulto que pierde súbitamente la conciencia, es el gran desafío de nuestro sistema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!